Bata, por favor, quiero pedir un fuerte abrazo, un abrazo y aplauso para la banda. Estamos estrenando guitarristas, por favor, que se escuche esa bulla y un aplauso muy fuerte. ¡A la guitarra! ¡Cállate a la guitarra! ¡Que se escuche más fuerte, por favor, que se sienta! Una muy buena bienvenida. Y para mi hermanito Sergio, que se escuche, por favor. ¡Dale mi hermano! La canción que sigue se llama... ¡Restinción! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!